Bueno, cuando entran... Pero... ¿Puedes salir con... ... un apoyo, por favor? ¡Supuesto! ¡Mortel no ves a nadie, eh! ¿Dónde los quieres? Espera... Espera, porque creo que estoy viendo... ¡Uh! ¡Está lloviendo! Ok, 50... Bueno... Mira, si puedes ir hacia la marcha de movimiento y dejar... Muy bueno, eh... ¡Mortel es... una locura para encontrar gente! En la marca de movimiento que me has puesto... Estoy escuchando MP40, eh... A mi hijo... A ver, pongo marca de... Entonces, de... Aquí... no sé si hay opi, eh... Hay un montón de peña... Sí, 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 tranqui... Debo la marca anterior... Y vamos a limpiar el surf... ¡Ay! ¡Ay! Eso es un tío vivo... ¡Una piedra! ¡Ah! ¡Que ha tocado la capilla, tú! Eh... En F5... Eh... Miki la guapa... Eh... ¡Pero! 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 Me gusta ese ritmo... Vale... Vamos a atacar desde el OPI... Está rojo... ¡Eso! ¡Mierda! Pues es un tío con el que me echaría unas buenas cañas... O una tía... O una tía... Un tío... Alguien con quien me echaría unas... Unas buenas cañas... Unas buenas cañas... Por aquí ha batido uno... Tengo granada a Moix... Tiene... Moix... Dejame caja de pepos... Unas buenas cañas... Ah... Vale... Lo veo... No sé si le da... O sea... A mí con esta viente lloviendo... En Mortain, que era como era... Me la está poniendo durísima, tío... Ahí hay un tío, eh... Detrás de Talguto... Y atrás de la marca que puse hay otra ¡Eh! ¡Garri! ¡Garri! Vale Destruido Vale, buena He tirado granadas en torno al Garri por si acaso El del arbusto está muerto Vale Hay un muerto ahí Ten cuidado que en la trinchera primera del OPI Hay una AMG tirada ¡Eh! ¡Que hay un OPI aquí! ¡Mierda! ¡No! ¿Dónde? 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 Aquí en mi cuervo ¡Muerto! ¡Bueno! ¡Era gaso! Vuelve, tú estás viva, ¿no? ¡Sí! Y esto ya nada de tener caja, si quieres ¡Tanque, tanque, tanque! ¡La tanca! ¡Ah, sí! ¡Ya lo marcaron! No debía hacer nada, pero... ¡Oh, venga, tío! ¡Era de ajuste en la arista! ¡Su puta madre! Va por ahí, ¿eh? El tanque ¿Estás vivo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mierda! Reventaron el Sherman ¿El Sherman o el Panzer? El Sherman, el aliado El Panzer Estoy bien al punto, ¿eh? Ahí Me mantengo de... Ponte otra cosa, vuelve No... No vi nada De esta manera Tienes ahí igualmente ¡Au! ¡Ha caído algo! No sé si una vez quedo lo que es Eh... Si quieres, sí Por aquí hay peña Me ha parecido escuchar una... Sí Ok Ya no sé Veo menos con gatos que hay ahora, tú Hay uno aquí, hay uno aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Vale, muerto Vale, muerto Joder, me están disparando a otro lado Sí, de por aquí No me he hecho daño ni nada Me he reparao Por aquí, Carl Bueno, ya veo cositas Voy... Voy pa' ti Pero veo otro clan Voy a cambiar el arma Porque... Sí, pues... Le escupió todo el puto cargado a un sargento Y... Y nada Cuatro tíos fuera, señores Cuatro tíos fuera Y creo que tengo un quinto aquí Cinco tíos fuera El api en rojo Eh... Están por el lado del tanque Vienen por ahí, eh Bueno... Hijo de puta Te he visto, cabrón Escucho tanque? Pulve? Es nuestro No Ese que tenemos delante? Ah, sí Hostia Es que estaba rojo el api en un segundo No, no, pero le ha quitado ya lo del... Ah, vale, vale Aquí estaba, perra Con becas cuñadas Por ahí Aquí hay algo, eh Ahí delante Tiro dos granadas Y voy a poner Hostia Se han cargado... Se han cargado algo nuestro? No Eh... Tu, tu, tu... Avanzo Uy, he visto un brazo saltar Hay algo aquí, eh Capi fuera Ah, hay un oficial en mi cuerpo Le quita los pies, eh Hostia Dos... Dos camiones de suministro Me carga los dos con un tiro No 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 Delante Vale Hostia Un puma Y le he dado... Y le he dado, tío Y no lo reviento Me cago en mi puta vida Destruido Puma afuera, eh No vuelve Vale En el humo de la carretera ¿Dónde estás? Yo estoy muerto Estoy muerto Te pica Te pica Te pica Te convierte en gay Creo que he visto el comandante aquí El comandante está ahí Te falta decir lo de Amegos y Garro Amegos y Garro Comandante ahí Uff 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 Hijo de puta Me cubro con el Sermon 76C Está aquí calentito Vale Asoma, cabrón Detrás del camión ardiendo hay uno Y detrás del puma otro Uno a cascazo A alguno le he dado Casario de sangre Veo muchísima gente, tú Pero muchísima Ahí al fondo Ahí al fondo está corriendo un montón En plan de... Había uno ardiendo, ¿sabes? O sea, se la pela el avance La Blitzkrieg ¡Hola! ¡Ese pepo, chaval! ¡Ha hecho un destrozo! ¿Qué haces aquí, perro? ¡Perro! Perro Sanxi Perro Sanxi ¿Qué, qué, qué? También de Sumis No tengo, no tengo pepos, tío También de Sumis Dame pepos No tengo Te lo soluciono Estoy siguiendo los consejos de Giko Madre mía Este es topetaísimo, tío Mira, 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 mira ¿Eso qué? Eso es infantería Siempre que pingue eso Es infantería Vale, vale, vale Uff, uff Vaya chetada acabo de encontrar tú Hay un pantera aquí, quieto Por eso no me merece Uff, qué cascazo Tiene droga Gracias, tío Tiene mierda Tengo un pantera, pero con dos pepos no le voy a hacer nada Es que pantera me acercaría a... Con la Sánchez, pero me da... Nada, pero nada más que para moverlo le meto Nada, de coche Hola, me cago un compañero, hostia puta Es que papá Kars no se ha dejado Eso de tener en la mira a alguien disparar y que no le des Me parece increíble Tiene el camión de submiss Dolor, a la derecha Tengo visual directa No, no tengo pepos, eh Estaba acabando aquí con unos... Ah, quedaba uno Id por delante, si moréis, me avisáis Que id por delante, si moréis, me avisáis Dejad pepos cuando lo puedas Tengo munición explosiva, os la dejo Hostia, tío, están yendo uno tras otro por los putos Garry, no me jodas Ahora van a por este Míralo Es que van en línea, tío Dirección 138 Hola Tío Hostia, no tenemos con líder, tú Ya, ya, ya No tenemos un oficial Se ha ido a cagar y... Y lo han quicado Es un canteo del copo, ¿no? Vale, vale Nooo 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 No, no, no No, no No, no, no Tanque destruido Puedo decir que... Teníamos tanque y... Lo que está, esto es regado de nazis, tú... Uff, oh, no No, no Empezamos a perder, ¿eh? Empezamos a perder la defensa En el Bunker de Peña Voy para allá ahora Buenas Hola Hola Vamos a la defensa, vamos a por el mar Donde el humo blanco Voy para atrás Espera, estoy muerto Otro Pantera, tío No puede ser, ¿verdad? Buenas Buenas salud a todos, Dios, que bien Buenas Perdiendo, tío Ah Voy ya, vaya Dios Así si cae una cosa, no cae la otra Gary, Gary, Gary ¿Los ves? El nuestro No le voy a comentar nada Donde ha explotado hay peña, eh Tiro granada Por ahí se puede subir Viene algo, tío No tengo pepo No, tampoco Uy Estoy, estoy, vuelve, estoy arriba, eh Yo también Escucho algo Aquí hay algo Vale, he quitado, he quitado un OPI He quitado un OPI Por aquí hay algo Por ahí hay algo Esto es un miniatros aliados ¡Ey! No sé la artillería de quién es, pero me hago, ¿no? No sé la artillería de quién es, pero me hago, ¿no? No sé por très bien Un saludo Un saludo Arriba Ah, gente Filmamos este Un saludo En este ých No tenemos a ti. Sí, yo. Lo peñado. Delante, adelante, adelante. Uf, me ha pasado un tiro. Wow, qué tiro. ¡Yay! Sí, cinco segundos. Mira, se lanza llamas, hombre. Hostia puta, he visto el Garry, tío. Lo tenía un metro. Tío, me lo intento jugar con el lanzapepo. Me lo intento. Uno. ¡Aaah! Eso me ha parecido un Luch. No, es un señor Takei por ahí. El Garry está aquí, eh. El Garry está aquí. Pues al lado, Garry. Pues al lado, Garry. Puta que lo parió. Han fallado eso, tío. ¡Aaah! 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 Capturamos de milagro. Sí, no han quitado el Garry. No llevo pepbox, pero voy a inconear al Panzer. Buenísima. No tengo pepbox, pero estoy detrás del Panzer. Ah, va a venir toda la mía desde ese Panzer. Va a venir toda la mía desde ese Panzer. Sobre todo un tanque. Sí, lo han maniado en el tanque. Sí, lo han maniado en el tanque. ¡Aaah! No petece. ¡Corre! Están al fondo, David, a la derecha. Dirección 105. Han aparecido tres. O sea, que posible agarre ahí, eh. Pina, pina, pina. Ya, ya voy, ya voy. Antes de que me mate. ¿Qué tanque es? No te lo marco ya. Es decir, el tanque que estaba poniendo en rojo el Garry. Era un Puma. No, lo tenemos aquí ya. Bueno, estamos hablando de tanques distintos. ¿De la captura o es cosa mía? No, no, no. No. Se estamos ganando... Pero... No, no va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Ganando Lisa, ganando Lisa. Pero creo que ellos capturan antes, eh. Sí, 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 sí. No, defendiendo. No, 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 no. Yo os hago al defensa, eh. Sí, sí, os tengo al defensa. ¡Ay, un alemán! Ya no. Ya no. No, tío. ¿Quién es ese puto MP40? Oh, mi presente, tío. Qué tal por culo. No, uy, uy. Uy, uy, digo, GG. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. No es la que se me abre, cabrón. ¿Cómo? ¿Qué? Casi es el último. No me ha ido nada mal 52-18, eh. Echale puntos a Palermo, que lo ha hecho bien. Ya, ¿sabes quién es mi víctima? Íñigo Montoya. Uy. Oye, pues no me ha ido nada mal esta partida, tengo que decir, eh. Para una vez que me sale bien. Ahora, Morten es moverte muy despacio, si no te zurran. Morten. ¿Qué es Edwin?